Zuko de piña, tus pvp son planeados ¿Qué me dijo este animal? ¿Quieres comprobarlo? Te aplastaré Zuko de melón, te desafío, quiero ver tu verdadero nivel No le tengo miedo a un niño pequeño Pero Zuko, yo no estoy solo ¿Tienes novio? ¡Arica! Tengo un dúo que terminará contigo Te vamos a hacer una piña colada ¿Y tú? ¡Átale! ¡No puedo permitir eso! ¿Que me hagan piña colada? ¡No, no, 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 no! Necesito un pollo ¡No, no, no! Necesito apoyo ¿Aló? No te preocupes Zuko, vamos a hacer los trizas Se van a arrepentir de haberme retado Esta batalla va a ser legenda ¡Empecemos esto de una vez! ¡Chocolatín, te voy a hacer chocolatada! ¡Ya crea la sala! Estoy listo ¡Vamos manquitos! Loco, esa es tuya, vamos ¡Toma! ¡No mames, loco! ¡No! Por favor suscríbanse, si confías que ganaremos Vamos Tinka, no me aplaudes ¿Se atrevieron a decir que mis videos eran planificados? ¿Qué? ¡Esto es inaceptable! ¿Están pensando acaso que Zuko no tiene nivel? ¿Qué les pasa a esta gente sin respeto? El respeto se debe enseñar Pues el día de hoy vamos a hacer que nos respeten a punta de escopetazos Yo me encargo de esto Así que si a ti te gustan los 2 vs 2 Deja tu like en este video ahora mismo Y suscríbete Deja tu like que yo lo vea ¿Qué es lo que? Dios mío Hasta que por fin llegó la piña colada Piña colada no, la piñata Porque te vamos a meter par de menos 500 ¿Aquí o qué? Eso es lo que quiero ver Tinka, Tinka ¿Estás ahí? Me buscaban Me buscaban Sí Muy fácil estos Ok, ok Claro que sí ¿Vamos a decir que uno de estos salas? ¿Por qué no vamos a platar? Mándale, 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 mándale Que vamos a reventar estos videos planeados ¿Ah, sí? Estamos listos para detonar a Hectorino y su novio ¡Viva el novio! ¡Viva! Ah, pues entonces tú andas con tu mujercita de Tinka ¿O no? Es la que tú eres la juana ¡Huey! Ya está Ah, me tiene miedo Me tiene miedo Hectorino, ¿estás jugando en celular, en iPad? ¿En qué estás jugando? Estoy jugando en mi iPad, loco No hace falta que juegue en PC Oye, eso es un insulto para mí Ya, pues entonces vente conmigo Vente conmigo Déjalos de PC en su PC Vente para acá Tú te vas a enfrentar conmigo Vente para acá Yo estoy acá de este lado derecho tuyo Vente Espérate para acá, pues Aquí te voy a partir tu madre, güey ¿Eres el Sakura? Soy el Sakura, bro El Sakura que te va a detonar hoy Yo creo que ese Sakura no te queda, bro Te lo voy a demostrar ¿Lo ves? Te lo voy a demostrar ¿Lo ves? ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Lo ves? A ver, vente, bro Vente, vente No te vas a parar Tranquilo, tranquilo Que no ha pasado nada Tranquilo Tiene arbusto ¿Qué onda con esas habilidades? Eso es de gente muy cochina No, chame la vida No, chame la vida No, chame la vida No, chame la vida Y no compone Tiene algo No te creo No, no te creo, Tinga Tinga, ¿qué pasó, Tinga? No valió verga No estás viendo Tiene arbusto ¿Qué onda con esas habilidades? No, chame la vida ¿Qué pasa? Tiene que rey de la dísel No, chame la vida De tona rey de la dísel Aquí Y no compone El loco tiene algo Chame la vida Chame la vida Ese Tinka no pudo con mi gallita, viste, yo te dije, eso no puede, loco Los muertos no hablan No te inviertes los videos, mano, vale No hables mucho el teletiempo, lo que te digo Yo no necesito nada, dice, yo no necesito PC, no necesito nada Tranquilo, tranquilo, mi king Un tiro al pecho y lo mataba ¡No! ¿Cuál pecho, bro? ¿Cuál pecho? ¿Cuál pecho? Suco pega a la cabeza, ¿cuál pecho? Suco pega a la cabeza, papi, yo soy puro todo rojo, todo rojo, todo rojo ¿Qué pasó? ¿Para eso yo te traje, loco? Suco, yo sé que tú eres de esos bots que la dejan pisada, pero por lo menos juega a un tiro, ¿viste? No, no, cuál pisada, cuál pisada, si te vamos a dar un tiro Pues sí, güey, no mames que no ves Vente, Torino, estoy aquí, o te quieres ir con Tinka, o ya me tienes miedo Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven aquí ¡Ay, eso dolió, eh! ¿Cómo si me pegaste al pie, chiquito? Eso no me corrió Con SMG, no, bro, no sabía que utilizabas falda Tráiganle una falda a la niña No, bueno Oye, ¿puedes creer eso, Tinka? ¿Puedes creer eso, Tinka? Jugándome con SMG ¡Ay! ¡Ay, cómo le duele! No, gente, no puede ser Gente, no puede ser No mames, qué asco Gente, no puede ser Venga, Tinka Venga, Tinka Venga, Tinka ¡Basta! Me gusta dejar rondas Toma, toma Ah, es que eres muy misericordioso ¡Tonino, detonino, 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 detonino! ¡No! ¡Ve, me inicia, loco! ¡Está un tiro, está un tiro, loco! ¡Está un tiro! ¡Lo tengo detonado, bro! Loco, aprende a usar, aprende a usar escopeta, loco Aprende a usar escopeta Pelea como hombre Un tiro de suerte, loco No lo vuelvo a pegar en la vida ¡No mames, güey! ¡No me deja ni llegar! Suerte, loco No lo vuelvo a pegar en la vida ¡No mames, no me deja ni llegar! No me deja ni llegar ese ratón Ah, mira nomás, pinche rata Oye, le metí un pecho amarillo Los plantanos amarillos que tú pegas Amarillo, los plantanos amarillos que tú pegas Tinka, no te veo, ¿eh? Hectorino Hectorino, déjame, déjame, déjame el suquito de boto Si, déjame Si quieres, mira, Tinka Te dejo calentar Te dejo calentar con Hectorino Con Hectorino ¿Listo? ¿Listo? Vá, vete, vete Ahorita yo le voy a bajar el i2 Ese está jugando un poquito Digamos que un poquito No, no es que sea una amenaza tampoco Ah, sí, sí, es malo, ¿eh? Lo que pasa es que yo le estoy ganando ronda Porque es muy fácil Está bien Porque si le gano a todo Ya se termina el video muy rápido Muy fácil, mi querido amigo Eres misericordioso A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, por la espalda Por la espalda Por la escala, como te gusta A la mierda No mames, loco Ay, Dios, no lo puedo creer, boludo A la mierda No mames, loco ¿Quién crees y mal de bala, loco? De frente a mi chica Una emotiza insana Oye, esa piñata la rompí Toma mi chica Toma piñata, loco Porque aquí hay uno que está recibiendo Y no quiere parar, ¿eh? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué decías? No, déjala, descúrate, loco Cúrate, porque ahí te viene Ahí te viene Sí, sí, ese ratón Deja lo que se cure Deja lo que se cure Oja, cabón Oja, cabón Esa es tuya, loco Esa es tuya Oja, cabón No compone, mi King No compone, mi King Ni un brillo, pelado Yo les dije Estoy hablando ronda Ustedes aprovechen Oiga, gente Pero conversando Así platicando Yo creo que la zona Pega más que Héctorino Héctorino no ha bajado a nadie Vene, vene, vene Héctorino no, uy Venga, Torino A traición A traición A traición, a traición Me están dando Creo que se controla esto Es una pared blanca, ¿no? Sí, yo estoy acá Pero es que me están dando Vení conmigo, Lido Me están dando entre los dos ¿Qué chingados está sucediendo? No, me marcó el otro Uy Te voy a marcar, ven, vete Va acá Yo siento que me la quiere Dejar pisar este chico Óyeme, no es un abuso esto Oye, que te dejes salir de tu pared ¿Qué te voy a dejar salir? De tu pared, ven acá Me estoy encerrado la zona Uy, me confundí, me confundí Me confundí Me confundí Se confundió, se confundió Se confundió, se confundió Mira cómo lo veo confundido Mira, mira, mira Vamos, vamos ¡No! Mira cómo lo veo confundido Mira, mira, mira Mira cómo lo veo confundido Mira cómo queda confundido, viejo Hijo de su madre Repete los rangos, viste Oye, viste, viste Oye, nada más tú viste Que decirle miel de Torino Pa' que el galli te detone Piñata, bota No, pero es que tú me dejaste tocado Tú me quitaste el casco Y él ya solo fue a hacerlo fácil La verdad, las cosas como son Héctorino solo me pegó en el pecho Héctorino no pega la cabeza Yo solo voy a decir algo, bro Los muertos no hablan Vamos, vamos Vente, vente ahorita A ver, sin que se meta Sin que se meta el novio A ver, ven acá, Héctorino Yo te espero acá Ven acá, pelea, ven acá Pero si no me dejaba pasar, cabrón Quería que te enseñe el tirotinca, pero no A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, lanza, mira Ahí está, ahí está ¿Dónde está? Está bien, lo confía en ti Estoy en el medio, estoy en el medio Bro ¿Eh? ¿Cuál es el MVP 40? Noo Cochino Con buco Eso te digo, bro No, mira lo que es No, va El tirotinca No, no, cochino El tirotinca, papá No, este man es un alien, loco Vaya que me tiene flipando Ese loco tenía que estar muerto No sé ¿Qué pasó ahí? Eso ahí Tranquilo, tranquilo Que voy a tener que mandarte agua insana Para que te actives Te voy a instalar un programa Se llama a nivel oíste Vamos a detonarte primero Vente para escopeta Vente para escopeta A ver, a ver Ah, espaldía, ¿no? Son unos cobardes No ha espaldía a mi jugador, compañero No ha espaldía a mi jugador, compañero No ha espaldía, rey Como te da, rey Ey, 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 ey ¿Qué pasó ahí? Como fue, rey No compone, mi king Mira, no merece ¡No compone, mi king! ¡No compone, mi king! Amigo Vamos, estoy viendo, tú puedes Que te ha tocado, te ha tocado ahí ¡Eh! Oigan ¿Y ese puerco? ¡Eh! Lo entero Lo entero Lo entero, lo entero Lo entero, lo entero Lo entero ¿No se lo sufó? Pero este güey, pero este güey piensa que... No, loco Con esa escopeta Con ese MP40 Aparece una loca Locas, locas, sí Ay, ay, yo solo escucho lloros de alguien Que tenga el piso, bro Cállate, baboso No componen, Miki Ah, amigo, muy fácil Pongan un problema más difícil Eso es todo, mira dónde está el piso Tiene cosas, tiene cositas Tienen que prohibirme la S Ese es el verdadero Sakura, el otro es una cuenta comprada Eso es todo Eres un manco como Jair17 Mata que tú quieres, oíste, ya Ah, ya, vamos a empezar así, a la ráfaga Dale, dale, ok, ok Muy bien, vamos a pelear No corra Cuidado, cuidado Si, loco Pues tú la tienes también, que es lo que tú te hablas Ay, es óleo, eh Ay, es óleo, eh Ay, es óleo ¿Qué pasó, Miki? No, güey, no mames No, 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 no Ay, es óleo, eh Ay, es óleo, eh Ay, es óleo, eh Ay, es óleo Eso tuvo que doler Acuérdate, acuérdate, acuérdate para que lo mates al otro Trata de hacerle el tiro Tinka Gente, dejen like en este video Y Tinka va a enseñar ¿A qué no puede? Tiro Tinka Acostado en el piso A ver A ver Cuidado, cuidado, cuidado Pau, puh, puh ¿Está sin gas con eso o qué? Sí, sí Ven, averigualo No, no se lo quité No te encierres en las paredes, mi rey No te hagas miedo, mi rey ¡Enciérrese! ¡Enciérrese! ¡Déjame la vida, loco! ¡No te encierres! ¡El loco está huyendo! ¡No te encierres! ¡El loco está huyendo! ¡Se toma! ¡Para que corra ahí! ¡Para que corra ahí! ¡Fúmate este baile, nene! Hay que regalar rondas. Gente, confirmen ustedes. Nosotros los matamos que regalar rondas. Ellos nos matan, que ellos son humildes. Entonces, ¿a quién le creo? Ni mi ex mentía tanto, como tantas mierdas le hablan ustedes. Por algo te dejó, bro. No, me dejó por... No sé qué decir. Lo dejó porque lo tenía chiquito. Vamos, vamos. Pinche pito chico y precoz. Me encontró dos. Sí, señor. ¡Epa! ¡Ay, Miki! ¡Ay, Miki! ¡No! Sí, señor. ¡Epa! ¡Ay, Miki! ¡Ay, Miki! ¡Ay, Miki! ¡Ay, Miki! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, ya valió madre. ¡Ay, Tinka! Ya me resuelvo esto y voy por ti. ¡Sí, pendejo! ¿Qué es mi chingón? Quiero ver cómo resuelves a punta de hacer el botsito. ¡Pero venga a pelear! ¡Venga a pelear! ¡Venga a pelear! ¡Pero venga aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Llega! 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 ¡Pero venga con la escopeta! A ver, ese Sakura no te lo mereces, bro. Yo voy a jugar como tú dices. ¡Ahorita vas a ver! ¡Llega! 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 ¡Maja vida! ¿Me avisa y resuelvo? Todo, tranqui, tranqui, deja, deja. Me tiene que salir un tiro. Gente, me tiene que salir un tiro único. ¡Oh loco! ¡Que rato, loco! ¿Cómo? ¿Pisa no? ¡Sí, loco! ¡No puede ser! Estábamos jugando bien con la escopeta y me saca la... ¡Llega! ¡Ven,en! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Hey, hey, hey. Hey, pequeño. La zona, pequeño. Bueno, bueno, bueno. Tranqui, tranqui Hay que mostrar como se juega Con escopeta como varones Tú dices que eres uno más duro vos, Vitorino Si, loco Perdón, perdón 7 kill, 8 mil de años 5 mil, como Vamos, 5 a 3 5 a 3 veo yo por aquí Te anda aprovechando de Torino ahí Que anda medio suave, ponerle duro como quiera Eh, 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 pero somos panes Se tira panje entre los dos No, no, eso es de chill Permiso, se darán duro en otra cosa Porque aquí en el free ni un brillo Ojo Ya, ya, confíes en quien da, quien recibe El que va a recibir eres tú con este tiro que te va a meter A ver, pero me están jugando los dos locos Te ayudo, te ayudo Te ayudo Vente, 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 aquí está el ratón este Uy, me arrancó la cabeza al otro, cuidado Eso es todo, eso es todo, eso es todo Déjame, le hago algo acá para que aprendas Ay ¿Crees que te lo deja este o no? Ya, coja, coja, ya me lo más revienta No lo pilla, pilla, pilla como lo revienta Yo puedo con los dos Te lo dejo, te lo dejo Te lo dejo Ya le arrepentí la cabeza, loco, ya, ya está muerto Vivirá un día cuando mucho Ese solo corre nomás, voy a tener que buscarlo Como no, como no, como no, como no, como no Como no Uy Me pega a los pies, loco Me pega a los pies, ¿qué es eso? Y es lo que pega él Loco, ¿y dónde se está escondiendo? Disparame, cobarde Pero pues, se va a le pegar un tiro ¡Ay! ¡No! ¡Venga! Miki, indecíble, no compones No compones, tú no compones Oye, vamos, vamos a tener una remontada épica, Torino Actívate 100% Ahora dice bien, ¿eh? Se llene todos los juguetes Es que si no se activan, esto va a estar muy aburrido, gente Cierto, ¿eh? Cierto Like y suscríbanse si creen que Team Kaisuko van a ganar este PVP a este par de manquitos Claro que sí Voy a hacer la de Yaboo, mira, sin casco y sin chaleco Ven El macho Yo también me voy a quitar el casco y el chaleco, ya Yo también me voy a quitar el casco y el chaleco Sin casco y sin chaleco, rey Sin casco y el chaleco, ahí está Hay que ser humilde Excelente persona, ¿eh? Qué humildad la tuya Yo veo una niña con una arma loca en la mano aquí No mames, loco Hectorino, juega como varón ¿Es que no eres hombrecito? Ay, porque hubiera Pero mira, está en arbusto, loco No te creo eso Se rira Fiederman ¡Toma! ¡Buena, loco! ¡A tu casa! Tica, tica, no, 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 no Ven acá, ven acá Regalémosle esta última ronda Se la regalamos, se la regalamos Humilde, humilde Démosle una oportunidad más a este par de manquitos Vamos a darle una oportunidad más Para que se paren duro Humilde, humilde ¡Ah, y para del hijo! Es que quiere hacer daño porque no ha hecho nada en toda la partida ¡Ah! 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 Ahí está No hacía falta, ¿eh? No hacía falta tanta humildad Pero lo van a pagar caro, ¿eh? Es que tenías poca vida Si te dabas solo uno con eso, te morías ¡Ah! ¡Es verdad! Oye, 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 Torino Oye, es que no... Dímelo, dímelo, dímelo Detona a su copo Vale Ni daño tiene ¿Cómo que ni daño tiene, loco? A ver, yo... ¿Hasta dónde veo? ¿Hasta dónde ves, quién? Por 300, por 300 Es que Héctorino tiene más daño por pegar con el MP40 Lo mío es pura escopeta, mi King ¡Sí, señor! Bájalo, bájalo, bájalo Ah, como que llevan los dos, ¿eh? Cabones Tranquilo, a mí no me importa que sea de PC este chico A mí no me importa No, a mí tampoco ¡Ay! ¿Qué más doy, mi rey? ¡Ah, Wukong! ¡Sí, loco! ¿Vos sabés que yo pego guay cabeza, eh? Es lo que te digo ¡No! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡No, por la espalda! ¡No, por la espalda, loco! ¿Vos sabés que yo pego guay cabeza, eh? Es lo que te digo ¡No! ¡Por la espalda! Vamos, vamos, tinka Ya encárgate, ya no les podemos regalar más Ya fuimos muy humildes Vamos, vamos ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no! Es que son dos ratones, loco Así no van a poder Si no es así, no pueden, loco Si no es así, no pueden ¿Quieren un queso? ¿Quieren un queso? Toma el queso, toma el queso Toma el queso, toma el queso ¿Quieren un queso? ¡Toma la puta! ¡Ya está reviviendo! ¡Ya está reviviendo al novio! ¡Ya está reviviendo al novio! ¡Cura a tu marido, dale! ¡Venga, aquí entra! ¡Epa! ¡Cura a tu marido, dale! ¡Dale! ¿De dónde está ese loco? ¡Ja! ¡No, no! Toma ¡No! ¡Me peta a los rangos! ¡Me peta a los rangos! ¡Me peta a los rangos! ¡Cállate pendejos de mierda! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Me peta a los rangos! ¡Me peta a los rangos! ¡Qué suerte tienen los que no se bañan! ¡7 a 5! ¡7 a 5! ¡7 a 5! ¡7 a 5! ¡Hora de poner fin a esta partida! De aquí no tienen que pasar, de aquí no pasan, oíste, no pasan, no pasan. ¡Yo por ahí no paso! ¡30, 30, 30! ¡Mira, mira, mira! ¡Pió la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno se quedó sin casco por ahí! ¡Ay! ¡Apenas lo tiraron! ¡Uy! 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 ¡Uno se quedó sin casco! ¡No! ¡Se me encerró, se me encerró! ¡De la pared verde! ¡De la pared verde! ¡No, no suelta! ¡Ah! ¡Uy! ¡Yo vi que alguien se tiró por ahí! ¡Están con miedo, me parece, ¿no? Está que se les tifla la mano ya. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está cansado, está detonado! ¡Está un beso! ¡Uy, sí, claro! ¡Ni siquiera puedes cuidarte solo! ¡No lo dejas que venga! ¡No lo dejas que venga! ¡Encárgate, encárgate! ¡No! 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 ¡Bro! ¿Pero qué estás haciendo, bro? Pero si este era el tuyo, ¿por qué lo descuidas? ¡No! ¡No! ¡Es que no! ¡No! ¡No puede ser esto! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Tinka! ¡No me defraudes, no me defraudes, loco! ¡No me defraudes! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uuuuuh! ¡Esa pasilla de voz, Rey! ¿Qué onda? ¡Llora, llora, 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 llora! ¡Uuuuuh! ¡Llora, llora, 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 llora! ¡Uuuuuh! ¡No puede, no fue! ¡No fui! ¡Tranqui, tranqui! ¡No pasa nada! ¡Eh, eh, eh! ¡Eee! ¡No pasa nada! ¡Uy, la zona! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡No, yo no necesito curarme, Rey! ¡No se cura, no se cura! ¿Qué pasó con el hombre que no necesitaba chaleco y casco? ¿Dónde está? ¡Dónde está, que... ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, Rey! ¡Ahí está, Rey! ¡Eso es todo, Rey! ¡Felicidades! ¡Qué fácil, amigo! ¡Muy fácil! ¡Este muchacho me llena de orgullo! Tuvimos que regalar rondas, ser humildes y, además, aceptar que no ratoné. Esperaba más de este. Se quedaron... Pues sí, tinta, se quedaron así, tinta. Se quedaron gachaditos, ¿no? Ya no dijeron ni una palabra. ¡No dijeron ni una palabra! ¡Adiós, perdedores! Pero siguen manteniendo lo de video planeado, ¿eh? ¡Ah! Es que tú quieres un uno versus uno, ¿verdad? Usted no aprende, ¿verdad? 70 mil likes en este video y le doy su uno versus uno a este... A este Sakura cuenta comprada. A este ratón de arbusto en busca de queso. A este chico con falda que usa MP40 en un PVP donde se usa escopeta. ¿Listo, gente? Que la próxima de mi escopeta va a hablar. Ojo, eso espero, bro, eso espero. Así que ya saben, like y suscríbanse si les encanta este tipo de PVPs para atraerles más. Los quiero mucho. Chao, chicos. Bye, 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 bye.